Buenas tardes ¿Quieres comer todo el dinero? Sí ¿Qué pasa esto? ¿Acá un problema? ¿Esto no es el señor italiano? Sí, señor Es Konami Konami de buen ¿Konami? Konami Con capa Es fruta tropicale Es doce Por eso es con precio Es que parece un papagaio mucho Es que parece un papagaio mucho Pero no es Es Konami Yo le gusto Yo le gusto El papagaio está mucho No es nada Só que las personas que no me conocen Esto tiene un sabor que al principio ¿Cómo es que es? ¿Esto es el sabor que es bueno? ¿Es esto? Sí No es un viejo ¿Es este capa? No es de la acaba de a ver Es el Mikado Ecos Lo voy a escalar Es que no es que no frappe No es así Es porque no marcado Es que no wendel 200 gramas de funini Y va a llevar Meikilin Katuki Oferezo yo No señor Farfay Fununi Katuki Ibarakate No señor No señor Farfay Kudabi Kudiri Katuki Ibarakate Kudabi Ibarakate Kudabi Ibarakate